Me llamo Luciana, soy de Rosario, provincia de Santa Fe, y no hay las cataratas de Hermosa. Hermosa, una maravilla. Bueno, ¿qué es lo que más te impactó? La garganta del diablo. La inmensidad, la cantidad de agua, hermoso. Mucha gente también destaca, más allá del agua, el entorno vegetal que tiene Cataratas de Hermosa. Sí, sí, es muy lindo. Además, por un lado venís caminando por la pasarela y es muy tranquilo el ruido del agua y te das vuelta y tenés esa majestuosidad del salto que es hermoso. ¿Qué te parecieron los servicios aquí dentro del parque? Por ahora todo excelente, muy bien. Muy cómodo, muy bien. Precios acorde. Precios acorde, verdad, muy bien guiado, muy bien la señalización. Todo muy lindo. Esta es la segunda vez que vinimos. Bien. Lo que más no impacta también es la infraestructura, cómo llegamos caminando hasta la garganta del diablo. La verdad que todo muy lindo. Es para venir una vez cada cinco años, rememorar el momento y el paisaje. Soy Gabriela, sí, es la primera vez que vengo a las cataratas. De Nauquén es una belleza, es una naturaleza sin palabras, sinceramente. Es algo muy grande, algo único que no había visto en mi vida caer tanta agua. Me emociona ver que en el país que tenemos, la belleza que tenemos es algo increíble. ¿Por qué elegiste las vacaciones de invierno para venir a Cataratas del Iguazón? Porque lo teníamos pendiente con mi familia, queríamos conocer lo que eran todos. Nos decían, vayan a la cataratas, vayan a la cataratas. Y bueno, tomamos la decisión de venir y viajar hasta acá y conocer. Cambiaste el frío por el calor. Sí, cambié el frío por el calor. Pero me quedaría acá y no volvería al frío. Soy de Argentina, es la primera vez que vengo y la verdad que estoy maravillada. Es una hermosura. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? La garganta del diablo, que es una belleza. Igual todavía no hice la excursal de Comón, pero seguro que me voy a enloquecer. ¿Qué te parecieron los servicios dentro del parque? Muy buenos, muy buenos. Sí, excelentes. ¿La primera vez que venís me decís? Sí, es la primera vez que vengo. Sí, la verdad que estoy encantada. ¿Y volvés a repetir la visita dentro de cuánto? Cuando pueda, porque es increíble.